El Esperides, único barco capaz de realizar campañas polares, ha salido hoy del Arsenal en una nueva expedición que le llevará al continente antártico. Se van a desarrollar diferentes proyectos. El buque de investigación oceanográfica, con algo de retraso, inicia su trigésima campaña antártica. Un barco único en España por su capacidad polar. Hoy sale del Arsenal para desarrollar 17 proyectos de investigación. El continente antártico sigue siendo un mundo desconocido incluso hoy día y que guarda celosamente muchas de las claves científicas del mundo actual. Como ha venido siendo tradición, la Armada continúa colaborando en estas investigaciones en la búsqueda de estas respuestas en aguas frías y duras. La nueva campaña la harán posible más de 200 personas entre investigadores y tripulación. Allí desarrollarán diferentes proyectos y convivirán en unas condiciones nada fáciles. Las circunstancias climatológicas extremas se tendrán que compatibilizar con las obras de adecuación que se están realizando en la base Juan Carlos I. Vamos a pasar de tener unos 60 metros cuadrados de laboratorio a más de 200. Vamos a poder alojar a más de 52 personas con comodidad, unas condiciones de seguridad y de sostenibilidad mucho mayores de las que la base Juan Carlos I tenía hasta estos días. Una de las novedades de esta campaña es que los investigadores y la tripulación del esperides van a contar con una impresora 3D. Y ante cualquier necesidad de una reparación o de alguna necesidad de alguna pieza que disponga, trasladarán la necesidad al Centro Universitario de la Defensa, ellos diseñarán la pieza y les enviarán vía e-mail los datos de la pieza para que la puedan construir allí sin ningún problema. El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financia a través de la Agencia Estatal de Investigación la nueva expedición. Supone una inversión con todos sus proyectos de 7 millones de euros para un mejor conocimiento y para una mejor resolución de los problemas a los que nos enfrentamos. Yo creo que el objetivo internacional del estudio y minimización del impacto climático, del cambio climático, es algo que a todos nos debe de llamar la atención y algo por lo que tenemos que trabajar. El esperides ya ha tomado rumbo hacia las aguas más peligrosas del planeta con el objetivo de traer datos que sigan aportando soluciones a los retos de futuro. Durante estos últimos 25 años se han navegado más de 200.000 millas, prácticamente unas 10 vueltas al mundo en esas peligrosas aguas. Durante este periodo se han realizado un total de 58 proyectos de investigación en la Antártida con el embarque de aproximadamente 910 investigadores. La nueva campaña se ha presentado en el Museo Arcoa. El acto ha servido para conmemorar el 25 aniversario del Protocolo de Madrid que firmaron los 37 integrantes del Tratado Antártico para incrementar la protección del medioambiente en la zona.